Como bien dice Gustavo, cuando debe estar ingresando a Uruguay, por la cantidad de petardos que están reventando en el Estadio Centenario, que no luce lleno, yo creo que es un testimonio gráfico realmente extraordinario, porque él debería estar mirando a Zulaima, porque todos levantan además la mano pidiendo el Oxide. Claro, porque si podemos apreciar que en la jugada anterior, parece, no se ve cuando la pelota sale y da la impresión de que está fuera de juego. Los tres jugadores argentinos levantan la mano pidiendo la presión fuera de juego y Tejada, mira, hacia la derecha en línea, y ahí es cuando se produce la mano que no la ve. Yo pienso que está muy bien reconocido, se equivocó o no se equivocó. Claro, pero el jugador de línea, sinceramente, no tuvo colaboración Tejada. Es que también está tapado por cuatro jugadores, porque él está buscando el fuera de juego y no lo ve. Y ya estamos con nuestro compañero Gustavo, que nos ha demostrado en un excelente testimonio gráfico la ubicación que se encontraba nuestro árbitro compatriota, Alberto Tejada. Buenas noches, Gustavo. Nuevamente muy buenas noches a Lucho, a Raúl y a Humberto Horacio, y por supuesto a toda la afición peruana. Efectivamente creo que esta foto aclara muchísimo las cosas respecto a Alberto Tejada, a pesar de que él con una gran hidalguea y honestidad ha reconocido que, siendo responsable de la conducción del partido, fue también responsable de esa decisión. Aunque la foto nos revela muchísimo. Vamos a escuchar el himno de la República Oriental del Uruguay, y después estamos nuevamente con ustedes. ¡Gracias! Se entoró entonces el himno uruguayo, terminó con palmas de todos los aficionados de este país, que solo han poblado sustancialmente la tribuna Amsterdam, la popular sur de este escenario. Pero ahora estamos con el himno de Colombia, después le damos novedades de las alienaciones de Uruguay y de Colombia, que tienen cambios de última hora. ¡Gracias! 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 Fue el himno de Colombia, también recibido con palmas una muestra más de la educación y la cultura de esta nación. ¿Aló, Laura? Laura? Lo mismo, Uruguay, con una novedad en su abogado, que no está con seca como lo habíamos anunciado, hacia breves minutos. Uruguay, un volante más. El jugador Edgardo Adinolfi, que actúa en el River, de Montevideo, jugador joven, que va para... Delante de la línea de cuatro por el costado izquierdo y por el derecho estará Gutiérrez Poyer en la zona central, más adelante Francesculi y como hombre en punta Marcelo Otero, como quien dice, conoce perfectamente el problema que significa darle la pelota a Colombia en la zona de volante y va a tratar de contrarrestarlo. Colombia tiene hoy en su formación titular a Jaros Lozano, marcado con el número ocho que va en reemplazo del Carepa Gaviria y en el ataque a Níber Arboleda en reemplazo de Víctor Aristizábal. Higuita es el arquero, Cabrera por derecha, Bermúdez y Mendoza los centrales, Santa por izquierda, juegan en la mitad de la cancha Rincón y Valderrama con Leonel Álvarez y Jaros Lozano y en el ataque va Faustino Asprilla con Níber Arboleda. Esa es la formación que tiene Colombia para esta noche cuando no se ha llenado el Estadio Centenario de Montevideo, una temperatura cercana a los dos grados centígrados pero con una sensación térmica, que es algo que manejan los expertos acá permanentemente porque hace demasiado frío a esta hora, de menos cero grados. Esa es pues la temperatura ambiente que tenemos para este juego de Colombia y Uruguay. Guantes en la mayor parte de los jugadores de Colombia, mucho frío pero para el calor futbolístico que todos estamos esperando llegue a esta selección, llegue en el equipo de un gran ataque. Un equipo de un gran ataque que ha perdido una de sus figuras importantísimas. Perder a Fonseca es indudablemente para el equipo colombiano un hándicap muy importante. Pero no hay que confiarse porque ahí está Francescoli, ahí está Otero que es rapidísimo. Son jugadores muy importantes. Félix Venegas de Paraguay es el árbitro del partido. Se va a iniciar la contienda aquí en el Centenario de Montevideo. Va a tocar Uruguay Francescoli. A su lado pasa por derecha Otero. Y por la zona izquierda se para el... Méndez va a comenzar este partido semifinal de Sudamérica. El que gane a la finalísima el próximo... Méndez va a la selección que gane el partido de Estados Unidos y México. De manera pues que hoy es la oportunidad para Colombia de aproximarse a la final. Si no le puede ganar Uruguay, jugará por tercero y cuarto puestos el próximo sábado en Maldonado. A dos horas de Montevideo. El estadio registra una asistencia cercana a los 40.000 espectadores. Pero no se ha llenado porque a este escenario le caben más de 70.000. El pito en la boca del árbitro. Va a comenzar el partido. Va a sonar el silbato. Suerte Colombia que ataca de izquierda a derecha en sus pantallas. En el sentido puesto Uruguay. Y el relato es de William Vinascoche. Se inició. Como comenta Adolfo el encuentro. Señoras y señores. Suerte Colombia. Por la parte izquierda para que recuere en primera izquierda. Santa. Santa que llega sobre la barca. Se está adelantando ahora a Adilolfi. Que está en la titular del seleccionado uruguayo. Que ahora maneja la pelota. Y tiene marco en el celular. A pinta de espalda. El señor Félix Venegas. Que está en pantalla. Son los primeros de cambio. Lener con el espérico. Está buscando la compañía en la parte interior. Abriendo un poquito el espérico. Entregando sobre tres cuartas de campo. Para Wilmer Cabrera. Pecado sobre la paranda. Sobre la tribuna de Occidente. Dejando en la parte interior del reférico. Para que recuere a Bermúdez. Bermúdez por ella. Levanta. Se ve la bomba. Sentar un hombre que llega al rechazo. En ese costado se encuentra Tabaré Silva. De aquí ustedes observan en pantalla. O a la metida sobre el último hombre. Arrancando a Bermúdez. Está buscando el rincón. Rincón con la pelota para el pibe. Primer toca del pibe. La pelota arriba bien. Recuperación del ejército de Santa. Santa. Alejandra. Reférico con Alexi Mendoza. Alexi Mendoza con Rincón. Rincón con ella. Comienza el toque de Colombia. Tiene en profundo. Se ha equivocado. Está saliendo el primero a Bermúdez. Parando mirando a la parte izquierda. Entregada a la Francesco. Y qué prueba suerte. Mete la parte en profundo. De recupera Colombia. Rincón con ella. Buscando el tino a Prilla. El tino a Prilla con la marca de Tabaré Silva. Ahora sobre la parte izquierda. César Rintos Poyet. Sigue transportando a Colombia. Y ahora irá a los bares con ella. A la parte izquierda. Santa. José Fernando. Santa con ella. Le está pidiendo a Pintón. Abraga por la izquierda. Ahora viene el tino primero. No le hizo el pase. Que Rincón prefirió tocar en la Saga Moala. Tu cuerpo pide. Pasión. Tu cuerpo pide. Conga. Está la pelota moviéndola el equipo de Uruguay. La cancha está un poco pesada. El hombre que tienen en sus pantallas es Félix Venegas. El árbitro central de la contienda. Se va haciendo el lateral a favor del equipo uruguayo. Pelota que vuelve sobre la raya lateral. La va a recuperar José Fernando. Santa. Es el marcador lateral del sector izquierdo en el equipo colombiano. Va a jugar en ese costado frente a Oriental. Colocando un balón sobre terreno medio. Pelota que tocó Rincón. Que va buscando Carlos Lozano por la mitad. Níber Arboleda espera en el otro costado. El balón va quedando para que marque la gente del equipo uruguayo. Sin embargo va largo ese balón y se pierde sobre la raya lateral. Una vez más hay servicio de banda a favor del equipo colombiano. Lo vuelve a tomar José Fernando Santa. Viene a recoger Mendoza. Está cerca de él. Se juega en territorio defensivo del equipo colombiano. Atención que la pelota quede en el contrario en Uruguay. El árbitro está dando indicación para que haya servicio de banda esta vez. Venía pollada a recoger la pelota. Sin embargo de atrás Méndez es el hombre que sube. Con el número 14 para jugar el balón a favor del equipo de Uruguay. Cero por cero. Primeros minutos del partido. En los momentos del tanteo. Va jugando la pelota. Ya Mende la va entregando. Francescoli que recoge. Otra vez Méndez con el balón. Levante el rechazo. Viene por intermedio de Lozano. La pelota va cayendo para que la recoja. Asprilla intenta arrancar. Marca bien al hombre que viene en la salida. Juega la pelota el tino en solitario. Avanza con el balón. Estaban haciéndole marca. La pelota se le iba sobre la raya lateral. Hay servicio a favor del equipo de Uruguay. Sobre lateral es el quinto servicio de banda consecutivo. Y hace el gol Caracol 95. ¡Sigue la tapa! Con la preñada paga tu gaseosa. Sigue tomando. Que Postobón sigue pagando. Atención que el partido está suspendido. Sube los primeros tres minutos y treinta segundos de la etapa inicial. Con una falta que ha señalado el paraguayo Félix Verégas. Ahí está reclamando Faustino el tiro a Prilla. El choque fue de Leonel Álvarez. Y Leonel Álvarez con Francescoli que ha caído. Falta, falta, falta. Juegos frutti frutti. Ahí está Leonel. Que ya tiene tarjeta amarilla desde muy tempranito. La pelota viene cruzada. Sobre el segundo pala peligroso. Desde ahí le va a pegar el marco. Rechazó la saga de Colombia. Poyez probando suerte. Y el público se sacudió. Lo único que no ha llegado en numerosa cantidad aquí al estadio centenario. Quiere el rechazo. Fue ahora desde la parte media por Santa buscando el frío. Valderrama se está metiendo primero a Boaz. Está portando el conjunto nacional de Uruguay que poco a poco está manejando Poyez. Arranca Poyez. ¿Va a hacer el centro? ¡Bien Higuita! Comenzó con todo este combinado uruguayo. El gol de Caracol 95. Algunos tienen que estirar su dinero todos los días. Otros prefieren Superahorro Bancafé. Donde su dinero es más dinero cada día. El partido está suspendido. Se desplazó alguien sobre el terreno de Higuita. Parece que alcanzó a golpearlo en Uruguayo. Y por esta razón se están complicando las cosas. Estamos en cinco minutos. Televidente de Colombia. El partido es recio. Es para guapos. Siempre que nos hemos enfrentado con Uruguayos hemos tenido roces, problemas, inconvenientes. No es fácil la cosa. Está empezando el encuentro y vamos a ver en la repetición qué fue lo que sucedió. El que estaba bajando era Poyez. Metió manera de centro. Bermúdez en el rechazo. Este es el gol Caracol 95. Agua Cristal presenta las seis mejores jugadas del partido. Botellón, Garrafa, una pareja sin par 750 y 250 centímetros. Frío Pac y 500 centímetros. Agua Cristal Postobón. El equipo más completo de esta copa. Bueno, y ya se llevó la amarilla a Otero también. Por ir a caer encima de René Higuita con mala intención cuando René ya tenía el esférico en sus predios. Se está cobrando arriba una falta también para el pío. Valdarama, Valdarama buscando un taco con Wilmer Cabrera. Falta. Y el infractor Feadinolfi. Cobrado de tiro libre. Aquí está Valdarama sobre la parte izquierda. Cocando bien y buscando a Jalo Luzano. Valdarama arriba también. Aquí está picando ese tiro a frío. El tiro esconde la pelota. Está encerrando Moas y Silva. La pelota la gana finalmente. Número nueve de Colombia que es Arboleda. Y la mandó sobre el lateral. Reventado según señala el resto. Taibia a favor del seleccionado de Uruguay. El lateral es argentino. Saque de banda con la granulada JGB. La pelota se ha llevado a la parte derecha. Recuperando ese esférico ahora Méndez. Méndez se descuelga. Anda arriba al derecho. Buscando aquí el entregar. Y ya lo hace. El contacto es con Dorta. Dorta se queda con el esférico. Otra vez abierto Méndez. Está picando ahora el número tres. Moas va a Moas y con él chocando. El Dino. Aquí están los suplentes. El Combinado Nacional de Colombia. El seleccionado nuestro. Pendientes con gran expectativa. Aquí debe haber un ganador. Y si no, iremos a hacer y decirlo desde el punto de pena máxima. Así es la gente con horizonte. Gente que quiere más. Gente que ve más allá. Gente que merece una buena recompensa por su trabajo. ¡La Corte también es horizonte! Dele el mejor horizonte a su pensión. Arriba viene la pelota con el tiro que pica en punta. Salimos también el Che Perrera. Le pega a Herrera primero fuerte. Y esa perda viene ya de una de oriental. Sobre en platea. Ahí está River que está regresando. A su lado se encuentra Herrera. El número tres también que se verbó. A saque de banda. Cola granulada. JGB. No. Sigue está aportando la pelota del Combinado Nacional de Colombia. A ver arriba el tiro le está pidiendo. Sí señor. Gente que se abre sobre ese costado. Haciendo lo nuevo con Dorta. Dorta llega también el tiro que le está ganando el tiro. Para el pío. Valterrame. El pío. Valterrame con la pelota. Llega el perigo. El perigo. El perigo. No le va a dar la pelota. Y la pelota se va y se va y se va sobre el lateral. Permiso de bandera en el ángulo de Tapare Silva. Aquí está Rincón. Este es el central de frente de Faris Beregas. Del conjunto colombiano en el lateral. Dice que es para Uruguay ahora. Y esta es la repetición de la acción anterior cuando venía el choque sobre Tapare Silva. Estamos ahora en ocho minutos. El central dice que la falta es a tierra. Y no va a cobrar Ever Boas. En el gol Caracol 95. Disfruta Pony Malta. Bebida de campeones. El tiro por la pelota. Brincón al apoyos en la barra izquierda. Subiendo Gutiérrez. Quedándose con la puerta y entregando la barra. Viene Wilber Cabrera. Corta. Arriba el pío. Valderrama. Valderrama con la barra. Estamos en ocho minutos. Sin fracción. Valderrama está buscando la salida. Corta con Jaro Lozano pegado a la barra sobre el costado izquierdo. Taco del tiro para un contrario. Se adornó el tiro y la puerta fue ganada por Herrera en el medio. Ahora se apoya por la parte izquierda. Salido Tapare Silva. Tapare Silva con Gutiérrez. Sube Gutiérrez. Ahora corta bien Jaro Lozano. La puerta para Frillo. Otro vez el tiro. El tiro a Frillo. Observa que se le ha ido a Arboleda. Se le entregó bien a Arboleda. Arboleda por la puerta. Pica de Rápidez. Curta Herrera otra vez. Se queda con ella en el gol Caracol 95. Si su cuenta corriente no está jugando en su mismo equipo, tenga una cuenta corriente caja social que se mueve con usted. Se está transportando la puerta a Dorda. Diego Martínez del Peñarol entregando sobre la parte alta donde está Méndez. Es Méndez. El marcador derecho. La puerta metida sobre el interior. Dorda que viene también el tiro a Frillo. Ha caído el sendal. Dice que siga jugando. Se acerca Herrera. Abre la parte opuesta donde está Tapare Silva. Silva se queda con el frigo. Balón dominado muy bien. Entregando sobre el medio Francescoli. Pica Francescoli. Ha dejado en el camino a Jaro Lozano. Le rebota ahora al pibe. Arranca Valterrama picando de rapidez. Ahora ataca, 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 ataca. Llega a terreno de Uruguay. La recibe el tino. Falta de Herrera. El tino va a cobrar. El pibe le dice con calma. Fresco. Pongámonos todos el ritmo aquí. Y va a cobrar el pibe. Dejando en corto para Wilber Cabrera. Otra vez con Valderrama. Valderrama observa de esta mano al tino. Se le entregó. Se le entregó. Se le entregó. Se le entregó. Viene atrás a Valderrama. Valderrama con ella. En el medio está Leonel. Se le entregó. Y con el esparico. Les informa el tiempo de juego. La bola va rodando el tiempo. Vamos a hacerlo. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 10-21. Esta es la etapa. Inicia el pelota. Arriba Cabrera. Saltó. Y mandó la pelota detrás del marco que protege. Fernando Alves de Uruguay. En el gol. Caracol 95. Tiro de esquina. Favorece a Colombia. Buena maniobra por derecha. Lenta pero bien segura en el transporte del balón. Poco a poco a medida que pasan los minutos. Se va tomando confianza a Colombia. Y ya llegó a su primer tiro de esquina que va a levantar Santa por izquierda. En efecto se prepara. Esto sucede en los primeros 11 minutos. Ahí está la repetición de la acción anterior. José Fernando Sonda que viene por la pelota. Le está pidiendo a Ringón sobre la marca de Gutiérrez. Viene con efecto la pelota. Ringón, Ringón, Ringón. Gol para cabeza de Gutiérrez. Será un rechazo complemento a Francesco Lee. En la maniobra de evacuación está bajando Wilmer Cabrera. Está dando la distancia a ese jugador Otero que se despega. Arranca desde zona de marcadores de su propio terreno. Se metió en terreno de Colombia. Llega fuera de volante. Gana terreno. Se pide un poquito. Estaba persiguiendo el tiro. La cambió. Culpe de cabeza. En el interior estaba Alexis Mendoza. La pelota para Leonel. Paró primero Ringón. Se apoyó en el pibe. Se ha vertido. Le entregó el tiro abierto en el gol. Caracol 95. Pasa uno. Pasan dos. Vuelve y pasa. No los deje pasar. Participa en la rifa de dos espectaculares Peugeot 306 compartibles. Por la compra de un celular ComSel. Bola en el medio. Sigue transportando a Colombia ahora. El sendal dijo que hubo una falta y fue sobre Uruguay. Cobra Uruguay. Silva que se incorpora. Hace un trabajo bueno. Esprilla. Marcando la salida del hombre que se desprende por el costado izquierdo en el equipo uruguayo. Todavía no tiene posición de ataque Colombia. Pero está controlando a la gente de Uruguay que está utilizando el pelotazo. Y efectivamente aquí va otro. Ojo que se ha metido demasiado Francesco allí. Y ahora Lexi Mendoza sigue guapiendo. Vuelve a cortar ahora con Leonela Lavarez. Se ha quedado con la palabra del número 14 que se está acercando ahora sobre la marca. Mendes un marcador con mucha proyección. Con el teléfono rojo de la vivienda haga consultas de saldo, pago de crédito, servicios públicos, transferencias y bloqueo de tarjeta. Utilice el teléfono rojo de la vivienda. Bien Colombia. Juega bien en estos primeros 13 minutos ya que se completan de la parte inicial. Un remate del pibe que golpeó en un cuadro uruguayo. Y se fue al segundo tiro de esquina otra vez por la zona de Santa. El tiro va a venir abierto por la manera como se paran en el área. Va a Bermúdez. A ver José Fernando Santa para acomodarla. Viene en curva, curva, curva. Ya salió Alves cuando se la jugaba también Mendoza. Cruzado Bermúdez. Y no alcanzó a hacer contacto ninguno de los dos colombianos. La puerta le ha quedado ahora. A Uruguay con Otero. Otero levantó la puerta. Golpe de cabeza de Rincón. Se ha equivocado a Rincón. Viene Francesco. Le mete la cabeza. Rechaza primero a Alex Mendoza desde el fondo. Levantándose ahora. Apoyado. Le vestió la cabeza. Sigue controlando el conjunto. Charrua. Es el gol. Caracol 95. Si estas imágenes pasan por su retrovisor, es porque usted tiene un Toyota. Toyota. Nada les pasa. Bueno, se va a reanudar esto. Este está para el Silva. Silva para pegarle en los primeros 14 minutos. Expectativa en Colombia y en toda América. Aquí en Uruguay se están comiendo las uñas. No se imaginaron que la cosa fuera así de complicada. Ellos creyeron que los dos primeros minutos ya iban ganando. La falta favorece al conjunto nacional de Colombia. El central le dice al colombiano que se levante después de este choque fuerte con Ibra Arboleda. Claro, la falta fue de Dorta. Fue una patada de Dorta y el árbitro, por querer acelerar el juego, no quiere frenar el juego fuerte de los uruguayos. Efectivamente, la patada existió. Se dio la repetición. Bien Ibra Arboleda. Bien Asprilla. No en función de ataque, pero sí en función de recuperación de pelota viniendo a colaborar en la zona de volantes. Es el gol, Caracol 95. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Debería estar en Davidienda. Y le va a pegar a Beiguita esta pelota. Después de la infracción que pide a Félix Venegas. Estamos ahora en 15 minutos. Es el primer cuarto de hora. Bola levantada. Arriba, Colombia, arriba. Colombia, vamos, Colombia, vamos. Colombia, que todo el país está contigo. 15, 15, 15, 15, 15 minutos. Recuperación de Balón. En la parte izquierda de Otero. Arrancando Otero. Luce el número 7. Le mandó la bordo. Ojo que está peligroso Otero. Ojo que está peligroso Otero. Otero ganó la espalda de Bermúdez. Le va a pegar desde ahí. Violento. Lo tapó Higuita. Y va a recuperar esta pelota. Y el aplauso del respetable. ¡No me diga más! Esto se va a poner mejor. No me digas más, caballero. No me digas más. No me digas más. Porque William te lo va a narrar. ¡No me digas más! ¡Combia! La pelota por la parte derecha para Wilmer. Wilmer cabrera buscando Valterrama. Valterrama se queda con la pelota. Va a poder tocar en lateral. Hubo falta primero. Ya cobró riesgo con Wilmer cabrera. Que juega en el interior. Viene entregando el tiro. El tiro buscando arriba. Ringo. Prefiere jugar un poquito atrás. Y ese sí la delante en diagonal. Con dirección de Sonda. Arrancando Sonda. La pide Níber Arboleda. Arranca Níber Arboleda. Bien. Le salió bonito el 8. Una pared bonita. Mejor. La pelota fue controlada. En el interior. José Herrera. Se abre Mendes. Persigue Arboleda. En el interior está el tiro. Afrilla. Entrega la pelota adelantada para Dorta. Dorta levantó. Tiro frío. Es uno de ellos. Sobre la marca se encuentra Mendes. Lo baja Mendes. El central sanciona. Y es a favor del conjunto nacional de Colombia. Lateral. Servicio de banda. Y con la granulada JGP en el saque de banda. La pelota sobre el lateral. Servicio de banda para el frío. Guadarrama. Estamos aquí por señales de humo. Pégame el micrófono por favor al retorno. La pelota tres cuartos de campo para que reguene. Dorta, Dorta pierde un poquito de terreno. Y en la parte posterior está Poget. Poget ahora gira buscando a Mendes. Mendes se queda con ella. Está transportando el esférico. Para que recupere ahora a José Herrera. El chefe Herrera se queda con el esférico en el gol. Caracol 95. Alls. El plaster de la frescura. Está jugando bien Colombia, señores. 17 minutos. Con tranquilidad. Frente al equipo de casa. Que no tiene contundencia. Y no tiene la pelota. La pelota de Colombia. Valderrama. Con Valderrama. Valderrama se queda con el esférico. Como han criticado a Valderrama. Aquí, Dios mío. Un taco que le salió bonito al fin. Para Valderrama que no le esperaba. Buscó a liberar Bolera. Y la parada la cortó primero Herrera. José Herrera se queda con ella. Abre a Mendes. Se proyecta Mendes. Arrenga los charros. Se hace el gol. Caracol 95. Más que asegurar el carro. Su familia necesita que usted esté asegurado. Plan dual de Central de Seguros. Gente segura. Aquí pierde la pelota. Valderrama. Se la ganó Torta. Se quedó con la pelota. Fica de Rapide. Francesco Isol. Primero René Guita. Y se quedó con la pelota. Son 18 minutos ahora. El tiempo pasa. Ya saben que no hay empate. Si esto permanece en los 90 minutos de juego. Eremos a Serio Destino desde el punto de pena máxima. Y usted viva y emocionado en familia. La transmisión de este partido. En el gol. Caracol 95. Naranja postobol es única. Entra por los ojos. Se hacen naranja en la boca. Naranja postobol. Voltea esa boca para acá. Hola, la teta para José Ferrando Sonda. Que se queda con el estético. Ahí los hermanos. Ustedes. El público. Bien abrigadizo. Los de Platea decidieron quedarse en casa. La puerta aparejada ahora por Dorda. Dorda está buscando a Francesco Isol. Lo va a reverberto. Si el central pita falta. Ahora el tiro libre delante de la radio divisoria. Juegan punto Francesco Isol. Tratando de venir un poco al medio para recibir a la pelota. Pero se comporta bien de la mitad hacia atrás el equipo colombiano. Estamos ya en 18 minutos. Saben los uruguayos que no le pueden dar la pelota a Colombia. Sin embargo es difícil y Colombia se apodera de ella. Todavía sin profundidad. Pero por lo menos la tiene y tiene lejos a Uruguay de su propia portería. El pelotazo de Uruguay es la fórmula. Hay que tener ojo con él. Aquí la van a volver a levantar al área. Ojo. Arranca Herrera de pelotazo. La pelota arriba. Bien. Jaro Lozano en el cierre. Hay seis hombres atrás en Colombia cuando viene pelotazo. Meli Lozano ha jugado en el exibido. Solicinera buscando el tino. El tino abajo para Jaro Lozano. Sale por la derecha con el pío. Volterama, Volterama buscando Jaro. Jaro, Jaro, Jaro. Ataca a Colombia. Pero por la parte izquierda de contragolpe. Arranó Colombia con Rincón, Rincón por la pelota. La pierde Rincón. Ganó Méndez que regresaba. Se queda con ella. Pero sigue liberar Bolera. Entrega sobre la parte media. Se está subiendo ahora Otero que va a la parte derecha. Por el medio que va a Francesco y por la izquierda. Apoya. Está transportando Uruguay que se mete a terreno contrario. Francesco y le quiere pegar de ahí. La metió de cintura para nadie. Anglo de Wilmer Cabrera. Arranca Wilmer Cabrera. Lo persigue Otero. Se apoya en Valderrama. Valderrama busca un taquito. Desde la parte izquierda está Apoya. Insistiendo. Sigando. Pretando. Le ganó el Uruguayo. Viene el fío de Valderrama y lo tiene que empaulear. Porque ya se le iba y se arruga. Colombia cero Uruguay. Cero Golfo. Intentó William arrimar la pelota al lateral. El fío de Valderrama. Pero no le salió porque se quedó con la pelota Tabaré. Tabaré Silva. El lateral izquierdo que tiene proyección por los héroes. Que la tuvo que empaulear. Valderrama. La falta es peligrosa. Uruguay está jugando al estilo de los paraguayos hoy. Quieren aprovechar la zona de Santa y de Cabrera. Que no son muy altos. Con Poyet. Con Francesco Lee. Con el mismo. El jugador Gutiérrez que sube permanentemente. Que sí lo son. Atención que hay peligro aquí en el cobro. Peligro inminente. Veinte minutos ahora. Y se metió este altote que está al lado de Jara. La zona de Gutiérrez. Todo preparado. Y le va a pegar el propio. Francesco Lee. Perfín de bricha para levantar. Mucho frío. La temperatura abajo. La pelota al marco. Bien y grita de puñetazo. Se acuesta a pelota. Mendes le pegó a Pique en el área. Golpe de cabeza de Poyet. Y la bola pasó encima. Del marco protegido por René Guita. Tiro al tiro de esquina. Según señala el central. Efectivamente tiro de esquina que favorece a Uruguay. El tercero del partido. No dio el tiro de esquina. Hemos visto que estaba señalando al tiro de esquina. Y no el reclamo de Colombia. Y esto fue falta. Falta sobre el hombre de Colombia. Aquí viene la acción anterior. Había un fuera de lugar. En el equipo uruguayo. Cobre Guita. En el gol caracol. 95. Ya llegó. Bom, 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 mix. Sabor a mandarina por fuera. Bom, 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 mix. Sabor a limón por dentro. Bom, 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 mix. Es mi presentación. Bom, 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 mix. Nuevo bom, 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 mix. Por fuera es dulce. Por dentro es ácido. Calidad colombina. Hubo falta sobre el pibe Valderrama. Cuando lo tomaba Valderrama. Oyeron ustedes esa rechifla. Mmm, increíble. Pero el malo sigue fresco, refresco. Bola para Santa. Buena bola, buena bola, buena bola. Arranca Santa. Paso a Mínguez. Sigue con la pelota. Santa va a centrar. Y ahora Herrera en el relevo. Lo cruza. Falta el central. Dice que hay tiro libre sobre el marco de Fernando Alves. Buena. Está resultando la salida por el lado de Santa. Santa juega bien Santica. Vuelve a recuperar su nivel. Que bajó un poquito en el partido anterior. Y vuelve otra vez a tener salida por el costado izquierdo. Me gusta como está atacando Colombia. Lo está haciendo con pausa, con tranquilidad. Pero cambiándole el ritmo a la pelota. Por el costado contrario. Por el costado donde no están atacando. Es decir, por la salida izquierda. Por el lado de Santa. El mismo Santa cobra. Vamos por el gol. Vamos, Carlos Rincón. Bermuda. Y salta primero Fernando Alves. Y se queda con la pelota. Y el gol queda con 95. Caramelos no hay. Tentación irresistible. Oye, que se va a ganar a Colombia. Muy bien, Maldarraba. Se queda con ella. Rincón con ella. Pica de rapidez. Vamos, 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 muchachos. Muy bien, Rincón. Se queda con la pelota. Le tengo para Níber. Níber con Rincón. Rincón por la pelota. Herrera sube la marca. Lo sacó. Le va a pegar abajo. La pelota salió abierta. Hay ganas en Colombia. El fin formó el tiempo de juego. La bola va rodando. El tiempo va pasando. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 23 a 5. Vamos para 24 minutos. Ya la cuenta Colombia. Cero Uruguay. Cero en Copa América. Desde Uruguay. Invenciones y Cesantía. Ya viví. A durar fruto de su trabajo. Y la bola sepa en la terapia de la banda. Bueno, partido parejito de tú a tu compañero, compañero. Pues Rincón se animó por si hubiera veces en el partido. Se ha hecho una unión más de marca hoy. Haciendo la tripleta delante del corredor posterior. Marcando y con posibilidad de salida. Ahí se animó Rincón. Y tuvo espacio para salir. De manera pues que, ojo con la salida de Rincón. Que siempre ha sido un jugador importante. Para Uruguay. Pero se comporta bien Colombia hoy en defensa. La brota fue controlada ahora por Dorda. Arranga Méndez. Está buscando a Otero. Se suelta a Otero. Marcelo juega en el Peñarol. Ahí falta sobre él. El central ha pintado por el de los que un favorece a Uruguay. Y en el gol Caracol 95. Tienen esto que toque. Sí que el peligro va a disparar. Esa le daña puede ser peligroso. ¡Gol! Acer Pack Multimedia. Sonido y video en movimiento. Con el que juegas tu propio partido. Acer. Tecnología para crecer. Le va a pegar Méndez. Se impulsa. La puerta de la candela. La candela. La candela. Andela se quedó afuera. Bien. El dino para el rechazo. De media volea. Quiso acomodar Poyer. Y la puerta. La rechazó a la saga de Colombia. Se ha contado golpe. Níber. Que va. Níber. Que va. La marca de Moas. Ha caído. Moas. Ha caído. Níber. Moas se incorpora rápidamente. Le pega sobre la parte izquierda. Está buscando la salida. Lecimiento sobre el rechazo. Para nadie. En ese costado nadie de Colombia. Se encuentra Méndez que para. Para comparar el perfil sobre la parte derecha. Para Francescoli que se abre un poquito. Moas la pide en la parte interior. Acompaña a Dorta. Sigue transportando el conjunto uruguayo. Francescoli cambia de pierna. Viste una puerta de Sintro. Le regresa la puerta a la pierna. La grisla de Dorta. Arrancando a Dorta. Otra vez. Le rebotó en la saga de Colombia. Dorta levanta de Sintro. La puerta fue controlada por Francescoli. Le rebota Leonel. Arranca Leonel. Busca Valderrama. Persigue a Méndez. Un poco más atrás para Sante. Se sigue. Pega fuerte. Se acercan a golpear a Francescoli. Le regresa la puerta a Sintra. Se acaba el terreno de juego. Está conectando con Alexi Mendoza. Le pega fuerte. Golpea a Dorta. El 21 que va a la parte derecha de sus televisores. Alexi es el que viene de frente. El de medio cuerpo que está bajo el de 5. El Bermúdez. Ese es el gol. Caracol 95. Alls. El placer de la frescura. Bueno, ya estamos en 25 minutos. Va a atacar Reneiguita. Reneiguita que se prepara para pegarle esa brota sobre tres cuartos de campo. A ver, Níber Arboleda que está saltando primero. Rincón, rincón. Se queda con la pelota. Bueno. Esta es la señal internacional con Sante que toma la iniciativa. Cuando Uruguay se va al ataque, no se descuida en el fondo. No lo ven ustedes en sus televisores, pero se los contamos. Quedan con marcas. Tanto Níber Arboleda como Faustino Asprilla. Así que no se piense que va a ser fácil un contragolpe con estos dos jugadores. Porque se quedan los grandotes, Moas y Herrera. Marcando a los dos hombres en punta de Colombia. Aquí va a cortar fácilmente Bermúdez. Pero le dejó la pelota a Otero. Peligroso. Otero metió sin gros. Está llegando Poyer. No, no. La pelota salió de piada. Le clavó ese empeño de Poyer. No lo puede creer. Se toma la cabeza en los manos. Se salvó Colombia-Uruguay y va por toda hora. La oportunidad más clara del partido. Un error de Bermúdez. Se entregó muy corto la pelota Cabrera. Se la dejó a Otero. Que levantó la cabeza y se la entregó al hombre del Zaragoza de España. Gustavo Poyer. Que afortunadamente para Colombia la elevó. Este el gol Caracol 95. Cambie con Alfa. Porque los pisos son Alfa. Una maldición se destaca en la familia Cienfuegos. Solo una mujer puede detenerla. En Flor de Oro está solo el comienzo. Flor de Oro, jueves 8 y 30 de la noche. Cadena 1. ¿Cómo está de bella, Rubi? La parte entre el cuarto de campo para que recupere Jaro Lozano. Jaro Lozano buscando al pibe. Y toca a Wilmer. Bien, y ahora está Mare Silva caído con falta. De este 9 que es Níber Arboleda. Ha señalado en el central de la contienda en el gol Caracol 95 desde Uruguay. Se lleva el balón. Cualquier cosa puede pasar. Se va, se va, se va. Porque cualquier cosa puede pasar. Con un celular con Cell estará siempre seguro y a su alcance. Aquí viene el partido, mami. ¿Será bueno hacer un cambio? Yo creo que las cosas pueden mejorar si se hace un cambio. En el campo de la salud se está produciendo un gran cambio. ¡Entra Salud Colmena! La primera EPS del país donde usted elige. Hola, 7 de Oriente. ¿Cuándo está recuperando la espéneca? ¿Usted la marca se encuentra Otero? ¿Se la quitó? ¿Cómo está? ¿Quién es este Otero, ah? Se queda con la brota del vintiro que está en lado de Poyer. Llega Rincón sobre la marca. La meten en el interior con Poyer. No es Francesco Olip. Poyer el que se abre. Le está pidiendo. Se le entregaron peligroso. Se está llegando sobre ese ángulo. Otero también. La brota se eleva y la cabecea a Leone. Leone con Rincón. Rincón con el pibe. Falta rama secreta con la brota. Enciende la pita de una falta antes. Cabrón de tiro libre. Arriesgo Colom y está cambiando de flanco. Y cobrando rápidamente. La puerta para Cabrera. Cabrera se queda con ella. ¡Taca Colom! Arboleda que llega. Arboleda para el Federico. Se prende un poquito. Buscando la saída con la marca de Tawares. Simba. Llega desde atrás. Pega de primero a Dino. Si es el central pita. La tena al servicio de banda. Hay seguridad y tranquilidad en el Moreno. Ahí está. Líber Arboleda. Se ha perdido el servicio de banda para Boyer. Cabrera la pidió el pibe. Se le entregó abajo con Biel. Una derecha. Cambió para entregar a Leone. Leone de una para Rincón. De con el estar en el medio. Se ha vio Santa. Los árboles puede pegar de ahí para Santa. Se zurda a Magó. Le va a pegar. Bien paradito Colombia. Marcando la salida de Uruguay. Está dando ventajas en el fondo. Y una cosa muy importante. No permitiendo que se levante la pelota. ¡Para Níber! ¡A Níber Arboleda! Muy bien buscando al Tino. Faltó fuerza y al Tino. Se la quitó José Herrera que llegó con todo. Después le puede dar distancia porque se la ganan a uno. Arrancando Herrera. Méndez se abre sobre la parte derecha. La ha pedido Méndez. Se le entregaron a Méndez. Méndez se queda con el Fénico. Le levantó en dirección de Francesco. Le iba a faltar a Francesco. El golpe de cabeza peligroso para conectar a Otero. La pelota salió de piedra. Partido es muy parejito. Estamos en los primeros 30 minutos. Está el evidente de Colombia desde Uruguay en Copa América. Pero no tiene otra fórmula el equipo uruguayo. Solamente la de levantar la pelota. Para buscar la sorpresa con la llegada de Poyer. O con el mismo Francesco. Y la confusión defensiva de Colombia. Que no ocurre afortunadamente para nuestros intereses. Es el gol Caracol 95. Faltan 15 minutos. 15 minutos. Vintex de Pintuco. La pelota para el bolerán. Y se queda con el esférico. Le está pidiendo Jano Lozano. De caramba. Le ha quedado está Dinolfi. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos. Abrió a Méndez. La espera a Dorta. Se le entregó a Dorta. Dorta sigue con el esférico. Otra vez para Méndez. Pasa de largo. León en el cierre. Primero le escriben dos. En el centro del pitot. Falta sobre Dorta. Y debe cobrar atrás. Son bolas quietas. Según señala Félix. Deja ser el conjunto uruguayo. Colombia y Uruguay 0, 0. Y está la repetición de la infracción anterior cuando se llenaba el central. Pero en una de las acciones por el central dice que un momentito. Y esto ahí. Y se va a cobrar ahora a favor del Combinato Nacional de Colombia. Nunca ha perdido Uruguay aquí en el centenario en condición de local en Copa América. Ustedes ya saben que es una tradición de muchos años. Pero Colombia ha cambiado la historia en muchos países. Ojalá que se le dé y gane Colombia. Estamos contigo Colombia. Es el gol caracol. Don Adolfo Pérez de Uruguay. Félix de Nega de Paraguay. Repega un regaño al arquero de Colombia. René Guisa que se dispone ya a cobrar. Ya levantó la parte del gol caracol 95. Ojalá y con Colombia con todo el corazón. Ojalá y con Colombia la gente vive con. Ojalá y con Colombia la gente vive con. Wilmer que se queda con la puerta. Ritmo de cumbia. Atrás para Jaro Lozano. Jaro Lozano con la marca de pollo. La puerta se va sobre el lateral. El sendal ha señalado. Colombia cambia bien de frente. Está ganando. Es incisivo sobre el terreno de Uruguay. Y saca de manda con la granulada JGP. La puerta le queda atrás ahora Moaz. Eber Moaz. El del América de Colombia. Entregando sobre el interior. Y este jugador es del Cagre de Italia. Serrera busca Méndez que juegue en el Nacional. Y acá la puerta sobre la mitad del campo. A ver Méndez sigue con ella. Rincón sobre la marca. Se adelanta. Santa. Y la puerta fue reventada sobre Tribuna Oriental sin que se salga del terreno de juego. Tiene Níberla con la Níberla contragolpe. Va Níberla, va Níberla en la individual. Sacó al último hombre. Sigue con ella. Puede cambiar de flanco. No señor, no. Cerró Herrera y le ganó la pelota. Ahora fue Rincón rápidamente para insistir. Enbrecando el tibre. El tibre por el esférico. El tibre le cambió para Jaro Lozano. Lo dejó pagando. Lo dejó comprometido. La puerta para Wilmer Cabrera. Wilmer Cabrera sigue con ella. Ahora el PIGU Valderrama. El PIGU Valderrama se acerca con facilidad. Níberla, Níberla, insiste. Finalmente Moaz en el gol. Caracol 95. Chic FX. El único sistema de afeitar con hojas flexibles que se adaptan perfectamente a las culpas de su cara. Chic. Tecnología de avanzada. El PIGU pierde una pelota ahora. Está ganando Francisco. Le juega el contragolpe. El combinado uruguayo viene Lionel en cara. No pudo con Dorta. Dorta con Rincón. Vierte. Ganó el colombiano. La puerta para Jaro Lozano entregada sobre el tiro. Valderrama sigue con la pelota. 33 minutos. Tranquilo Colombia. Aquí fue lo que tenemos. La pelota se hizo sobre el lateral. Aquí está el tiro a Frilla. El servicio de banda favorece a Colombia. Juega bien Colombia. El mejor primer tiempo desde que está en esta Copa América al lado de estos primeros 25 minutos del partido frente a Ecuador. Muy seguro en el transporte del balón. Algunos dirán que es lento, pero es preferible ser lento y asegurar la pelota y no acelerarse y perderla cada rato. Cobra Valderrama. Valderrama con Wilmer Cabrera muy cerca. La cobró con él. Seguro Valderrama. Ve a Harold y le entrega la pelota. Harold puede entregar por el medio de Adirota. Y Gutiérrez lo hace. Defecto le queda a Leonel. Arranca Leonel. Con falta sobre Francesco y el príncipe. Le va a producir el cobro de la infracción en la bomba central. Tiro libre en Copa América 95. Así es la gente con horizonte. Gente que quiere más. Gente que ve más allá. Gente que merece una buena recompensa por su trabajo. En el occidente tiene el moniporte. Dele el mejor horizonte a su pensión. La pelota manejada por Méndez. Ahora pica de rapidez. Sobre la marca el tiro. Se quedó el tiro atrás. Leonel va a dejar a Leonel atrás. También se acomodó. Tiro violento. Un poquito salido y quita la pelota de piedra. Ahí está Méndez que regresa el marcador con mucha proyección. Provo suerte sobre el marco colombiano. Muy buena la intención. Sordido el remate afortunadamente para Colombia. Que hace un buen primer tiempo señores. 34 minutos. Juega bien Colombia en defensa. Le hace falta un poquito más de profundidad. Pero ya mostró con Níber. Por el mismo al derrame ensayando de afuera. Y con Freddy Rincón. Querer buscar la puerta adversaria. El partido está 0 a 0. Es el gol Caracol 95. El placer de la frescura. El segundo en la falta. Vamos de Uruguay. En la mitad del campo les informo. El tiempo de juego. La bola va rotando. El tiempo va pasando. Tiempo de juego. De café sello rojo. 35-11. 35-12. Vamos a los últimos nueve minutos de la primera parte. Partido dramático. Yo reconozco que estoy nervioso también. Pero confiado en Colombia. Reba el marco. Y que está bien. Se quedó con esta pelota. La raíz del palo de la mano izquierda. Francisco Lerón. Trae la oportunidad para vencer el marco de Higuita. Que viene Higuita. Y no me diga más. No me diga más, caballero. No me diga más. No me diga más. Porque William te lo va a narrar. Muy bien ubicado René. Solo. Muy solo cabeceo. Francesculi. Muy solo. Pero muy bien afortunadamente estaba. René Higuita ubicado bajo los tres palos. Para quedarse con esa pelota. Vuelve a tener el balón Colombia. Con Lozano. Leonel. Leonel viene por ella. La pide Cabrera. Se le entrega. Cabrera se queda con el esférico. 36 minutos ahora. Y fracción. Jaro Lozano ahora. Viene a barrer desde atrás. Gutiérrez. Logra transportar con Leonel. Leonel abre la cancha. Busca a Santa. Y ahora se abre también o cero la marca. Salto sigue con el esférico. Cuando se ve allá. En este costado el marcador. Pero prefirió entregar con Lexi Mendoza. Que está cambiando de flanco en el gol. Caracol. Un segundito. Vaníber. Níber. Níber. Arboleda con la marca de Moa. Salta. El centro de Caracol. 95. Harina de trigo. Haz de oro. Rinde. 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 Que da gusto. Ya cobró. El pido Valderrama con Leonel. Arrancándolo en el abre. Viene el choque con Francesco Lee. Pierde la pelota. Y el sendal dice que está habilitado. Otero se fue. De contragolpe. Otero buscando a Francesco Lee. Y Guita va a salir. Bien. Se quedó con ella. La novela de las ocho es María Bonita. Con la de la noriega. María Bonita de lunes a viernes a las ocho de la noche por la cadena uno. Muy bonita y muy feo como agarraron a Leonel Álvarez entre dos en la mitad de la cancha. Y protagonizaron un contragolpe que afortunadamente no pasó mayor. A ver si hace buena el tino. Arranca el tino. Gane el tino. Sobre Moas. Llega Moas. En tijera. Manda la pelota sobre el laterale. Y servicio de banda. El servicio pobre es el conjunto nacional de Colombia. Y la ve que el tino ahí atrás. El catorce que está de Azúrez Méndez. El del nacional. Y aquí está subiendo santa el marcador izquierdo de Colombia. Va a producirse a dos manos en servicio. La pelota arriba para el tino. El tino la va a amar como sin ganas. Hay que ponerle el alma tino. Está jugando Colombia. Y a Colombia se le lleva en el alma. La pelota para el pío Valderrama. Está buscando arriba. Juan Iber con el tino. Tino abrió. Se adelantó primero. Al cierre de Adilolfi. La pelota. Transporta Colombia. La saca en el gol. Un segundito. Perdió el marcador nuestro. Se fue atero. Bien. Va a recuperar a Alexi Mendoza. La zona de marca. En el interior. Mundo. Corrige. Entregó a Lionel. Se apoya. Es el gol. Calacul 95. Pásela. Pásela. Voz. La cuenta solar en Upac de las Villas. Irradia intereses diariamente. Abra ya su cuenta solar en las Villas. Y madrúguele a la rentabilidad. Las Villas le sirve. Venga. Bueno. Ahí probó la suerte de media distancia a Adilolfi. Edgardo Adilolfi. Ahí está el jugador de River Plate de Argentina. Y no pasó nada afortunadamente. Es el gol. Calacul 95. Telecom. Usted también puede llamar a mitad de precios desde su oficina o desde su casa. Utilice el discado directo nacional y aproveche descuento del 50% en horarios especiales. Telecom. Telecom. Un golazo en descuento. Telecom. Hace pequeño al mundo. Telecom. Aquí se metía el tiro en fuera de lugar. Está señalando el número uno el señor Ernesto Zaybi de Argentina. En central es Feli Pérez, el numerador Robert Fierro de Ecuador. Es el gol. Calacul 95. Nuevo ahorro. H2O. Las Villas. Fuente de rentabilidad. Ahorro H2O. Las Villas. El ahorro líquido. Con sólido rendimiento. Las Villas. Venga. Una falta. Falta, falta. Jugo. Zutti, frutti. Valderrama con la pelota quiso despegar. El tiro quiso recuperar la pelota. No alcanzó. Le ha quedado a bajar a los zonas. Viene el pibio Valderrama. Se apoya en Leonell. Leonell busca Valderrama. Bien. Sale bien por el centro de Colombia. Viene Rincón. Observó a Sanda. Se le fue Sanda en la diagonal. Recupera la pelota. Se ha metido de contragolpe Colombia. Tres que atacan, cuatro que se defienden. No pudo Sanda con Otero. Ha perdido la... Disputa con él en esa zona. Se la lleva con pelota dominada. Observa. Mejor compre de un televisor. Phillips. ¿Estás listo, Phillips? Ahora la toma a Bermuda desde atrás. Ahora que levanta la pelota. Está buscando arriba a Níber Arboleta. Golpe de cabeza de Moa. Sí, pero llega el pibio Valderrama. La marca de Gutiérrez. Gana Leonell. Se apoya en Harold. Harold Lozano. Entra con Rincón. Ahora Rincón con el espérico. Observa Sanda. Vamos Sanda. Ahora sí tiene que ganar. Pero prefiere meter por el medio. Muy bien para Arboleda. Arranca, arranca, arranca el tino. No le alcanzó a llegar a Arboleda. Y hubo falta. Peligrosa. Sobre el marco de Fernando Álvarez. Y forma el tiempo de juego. La bola va rodando. El tiempo va pasando. Tiempo de juego. De Café Sello Rojo. 40.33. Viene compañero. Vamos a ponerle fe a este tiro libre. Cobra Colombia sobre el marco de Uruguay. Bueno. Juega bien Colombia. Creo que merece irse ganando el partido. Porque ha propuesto más que el equipo uruguayo. Que por pelotazos se ha rimado, es cierto. Pero no por fútbol. Se la van a tocar a Rincón. Y Rincón desde atrás. Toma distancia. Se está metiendo Jaron Lozano. Ahí está Arboleda. Jaron Lozano se va a meter también. Tiro peligroso, señoras y señores. Rincón toma distancia. El pibe se la va a tocar. Arranca también el tino. Se quedó en la barrera. Le rebota Jaron Lozano. Prepasar de Rincón. Le levantó a Níber. El tino primero. El tino alcanza a ganar. Peligroso. Ahora sí, Níber. La pelota. La brecha. Fernando Alves finalmente. Y fue reventado sobre el lateral. Colombia muy cerquita. Voltega al fútbol. Voltega a Rama. Con ella regala a Santa. Santa va a levantar. Decento es peligroso. Levantó a la parada para Rincón. Llega primero Jaron Lozano. Jaron Lozano por ella. Para preparar copa. No tiene perfil. Abrir por la derecha. La mejor solución para Wilmer Carrera. Hizo la propia taba de Sirva. Y la marca la meteó en el centro. El tino no alcanza. Muy larga la pelota alta. Que revisa. En el gol, Caracol. Estamos presentando Colombia-Uruguay. Desde Copa América, Montevideo. Copa América del Cadáver, Marco Luciana. Copa América del Cadáver, Marco Luciana. Bueno, yo sé para usted la repetición. Habilitado, salía el tino. Venía chocando con Méndez. Pasó de largo. Se lo quitó del camino. Níber quiso definir. Y Moa la rechazó finalmente. Ay, Carincín está perdido. Y a tú le siente de mucha fuerza Colombia. Y fe en Colombia, que es lo importante. Disfruta Pony Malta. Bebida de campeones. La puerta para que hace lo que recibe. El pío Valderrama se queda con la pelota. Mauricio se come las uñas. Llega hasta la mitad del campo. Está portando el esférico a Colombia. Colombia en el canto. Sobra la parte delicia para Wilmer Cabrera. Wilmer Cabrera sigue con el esférico. Atención que puede tocar con Valderrama. Toca la pelota. Vamos suave muchachos. Entrega la puerta sobre la parte izquierda. Vamos Santa. Si se puede Colombia. Si se puede Colombia. A esta hora disquietos se iban goleando. Esto puede mejorar aún más. Si se hace un cambio. En el campo de la salud se está produciendo un gran cambio. Entra Salud Colmena. La primera EPS del país donde usted elige. Valderrama pierde. Manejó de orden en la parte derecha. La bola otra vez para Colombia. Cojano Lozano que está recuperando bien la pelota. Para Valderrama. Valderrama está buscando Cabrera que se metió adelante. Llega Moa. Garó Rincón con Santa. Santa por la pelota. Va a meter la candela. La candela. La candela. La pide el tiro. La pide el tiro. La pide el tiro. Con un celular Gonzalo. Usted nunca estará fuera de lugar. Porque Gonzalo es máxima cobertura. Haga un gol con la cabeza. Comprando un celular Gonzalo. Bien. Sigue insistiendo en Tino. Tino viene al choque. La pelota fue enviada al lateral. Y el de lateral fue estaba de Silva. Hay desgondole en los uruguayos. Qué buen primer tiempo de Colombia. Señoras y señores. Se está haciendo aquí en el centenario. No nos falta sino el gol. Pero ha tenido hoy todo. Marca en el fondo. Y en el ataque bastante bien. Va Rincón. Muy bien Rincón con Santa otra vez. Utiliza la punta izquierda para ingresar a terra y lo contrario. Tal vez ha habido de su marco. La pelota toca del suelo de volantes. Llega el Tino. El tiro la pide Rincón. El central dice que sigue jugando. Se me volvió a caer el Tino. Y ahí es peligroso porque nos toman mal parados. Entonces arranca Gutiérrez con esta oportunidad de ir atrás para organizar a su gente. Mandos de azul. La celeste se organiza. Estamos en 44.30. Último segundo. Está llegando Francescoli. Y nos cierra con falta, dice el central. Ahora de tiro libre. Falta, falta, pulsa. Y la falta fue sobre Jaron Lozano. Pegó en el rostro. Aparece este Francescoli, hombre. El príncipe. 44.45. Y ahora abraza a René Higuita. La cosa se complica un poco. El partido está suspendido. El central le dice a Francescoli. Uy, seguramente. Ese está muy valente. Aquí está. Le pegó un codazo, miren. Le pegó un codazo en la cara a Francescoli, a Lozano. Puede que haya sido sin intención. Pero en todo caso el cojo sí se lo acomodó en la cara a Jaron Lozano. Miren, ahí va. El codazo no lo vio nadie. Ni el juez de línea, ni el árbitro, ni nadie. Claro. Por supuesto que no, que él no iba a ver. Ya después en la caída, pues cualquier cosa pasa. Pero hubo codazo de Francescoli a la cara de Jaron Lozano. Bueno, señores. Partido controlado. Se puede ganar frente a Uruguay. Y Colombia en el segundo tiempo hace las cosas como las ha hecho. En esta parte inicial puede llegar el gol que asegure la victoria. Francescoli habla con Hernandario Gómez, el técnico de Colombia. El gol en la tribuna. De manera, pues, hay que seguir haciendo fuerza. Hay que creer en Colombia. Algún partido teníamos que jugar bien, bien los 90 minutos. Y lo vamos a jugar hoy. Nosotros hemos ganado a fuerza, a voluntad, a lucha, a entrega. Y por momentos, intermitentemente, hemos mostrado cosas importantes en esta Copa América. No por casualidad, somos de los cuatro equipos que clasificaron en la oportunidad anterior. El único, el único que repite de Ecuador 93 es Colombia. Le mostraron tarjeta amarilla al jugador Francescoli por el codazo frente a Freddy Rincón. Yo pregunto una cosa. Si lo amonestó es porque lo vio. Y una jugada de esa merece tarjeta roja. El árbitro se cura en salud porque se trata de Francescoli y por supuesto del local. La falta a la cobra, René Higuita, se va a acabar el primer tiempo. Muy buen primer tiempo de Colombia, hemos visto aquí en el Centenario. Bueno, juega con 10 hombres ahora Colombia, va a despejar René Higuita, necesitamos Selly, el ingreso urgente. Le han luchado, hay fuerza y van. Ay, Dios mío, tres cuartos de campo. A ver si la pelota la recupera Herrera, si el señor la recuperó Herrera. Abrió sobre la parte opuesta. La parte derecha donde está Mende de Zapada Ringo le quiere ganar la espalda. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar el primer tiempo. Arranca Uruguay, Uruguay se fue. La pelota sobre el medio para Dinolfi. Edgardo Aníbal física con ella, toca en el interior, transporta el conjunto uruguayo. Viene Francescoli y Leonel desde atrás lo cierra. Falta, falta, falta. Ya está casada. Entonces le pegó a Carlos Sano, entonces Leonel vino a desquitarse ahora. Ojalá no se dañe esto para el segundo tiempo. Bueno, hay que tener cuidado, Leonel. La falta fue de Cabrera. Tener cuidado, Leonel, porque tiene tarjeta amarilla. Todos los partidos le han mostrado amarilla a Leonel Álvarez. Todos. Menos en el primero que no hubo tarjetas. Para ningún jugador de Colombia. Se ve el partido frente a Perú. Aquí le han mostrado amarilla al jugador Nivel Arboleda. Vea, el que menos tenía que ver el asunto. Y le mostró una amarilla a Nivel Arboleda por no dejar cobrar. El partido se va a terminar. Muy importante terminarlo en cero. Va a cobrar Herrera. Le va a pegar José Herrera, el del CACRA, el de Italia. Aquí está el Figo Valderrama y Nivel Arboleda. ¡No viene! ¡Higuita voló! Se quedó con ella otra vez. La sacó muy bien de la pierna de Francescoli. Así que con el esparico, Francescoli está persiguiéndolo y ahora vienen a barrerlo. Y mandaron esa puerta sobre el lateral, barriendo también a René Higuita. Bueno, les cuento que esto se puede complicar. Ahí está René Higuita. Hernandario Gómez entró también. Se armó la grande. En lateral, Ernesto Taíbi de Argentina. Los uruguayos lo han demostrado por tradición. Cuando no se puede por las buenas, se puede por las malas. Aquí en su condición de local han tenido que recurrir al juego. Agreste, brusco, malintencionado. Porque en el primer tiempo, mucho de toque-toque y de aquello nada para ellos. Sí, señor. A la brava, pues. A la brava quieren ganar. Cuando en fútbol no se puede, no se puede recurrir a esto. René Higuita salió jugando con la pelota una muy buena atajada. Va bien, muy bien ha estado René en este primer tiempo del partido frente a Uruguay. Y lo cruzó con una patada el jugador uruguayo. Y el árbitro no hace nada. Si no corta el juego brusco, miren la acción de Adenolfi. Es una jugada del jugador número 21, Dorta. Es una jugada malintencionada, de rabia, porque el arquero sale jugando con la pelota. Los uruguayos se levantan. El público empieza a calentarse y el partido también. Bien, afortunadamente ya se va a acabar, porque en caso de perder a un jugador, el principal perjudicado sería Colombia. No podemos entrar en esa pelea, porque tenemos fútbol con qué ganarle a Uruguay. Se ha mostrado en el primer tiempo. ¿Por qué no mostrarlo en el segundo tiempo también? Y liquidar este partido. Cobra Colombia. Y le va a pegar Cabrera. Aquí está Higuita, recuperándose. 4 minutos y 32 segundos de adición. Higuita al fondo. Y aquí pegándole Cabrera. Se acabó final. Final, final, final. No va más. Colombia 0, Uruguay 0. Tiempo dramático el que nos espera. Invitación de Adolfo Pérez y William Vilasca del Gol Caracol 95. Para que ustedes disfruten un partido que tendrá un finalista en esta Copa América. Están desde Montevideo, Uruguay, amigos. En directo, porque nos preparamos para el periodo complementario. Ya están los equipos en la cancha. Sale Colombia. Sale el equipo uruguayo. No hay novedades. Y no podía verlas, porque Colombia ha jugado bien en la parte inicial. Ha tenido un buen comportamiento en todas sus líneas. Solamente un error de Cabrera. Que entregó mal la pelota para Otero y Otero a Poyer. Que afortunadamente la envió por encima. Esto pinta bien. La ilusión de estar en la final. Comenzó el segundo tiempo. Y el relato es de William Minascoche. Bueno, ahí observan ustedes, señoras y señores. Se va la pelota en el primer lateral. En el primer servicio de banda. Que está sellando el central de la contienda. Suerte Colombia, como dice Adolfo. Que se puede, se puede. No hay enemigo pequeño. Y Colombia, Dios mío, no es fácil. Aquí está transportando la pelota del conjunto nacional con Santa. Entre la parte inferior sobre la tribuna occidental ahora. Un hombre que se está adelantando sobre tres cuartos de campo. Pidiendo la pelota ahora. Es impasiable Tabaré. Pidió la pelota. Ya se le están entregando. Transportando el conjunto uruguayo. Salió con más calma con Barzibonia. Es el gol, Caracol 95. Gilet presenta una nueva forma de protección transparente para el hombre. Nuevo desodorante de Gilet Series. Es transparente, limpio y altamente efectivo para que te sientas seguro durante todo el día. Gilet presenta una nueva forma de protección transparente para que te sientas seguro durante todo el día. Arriba Francesco. Le pasa de largo a esa pelota. Bermúdez en el rechazo. La pelota otra vez en el tiro de esquina. Se le evidencia en el primer minuto de la segunda parte. Efectivamente repite Uruguay el tiro de esquina. Cada que viene al centro hay peligro porque tiene jugadores muy altos. Aquí va hasta Rincón. Tiene que bajar el tiro de todo el mundo. Atrás de esa pelota sepa la última instancia. Saque de puerta. Es el gol, Caracol 95. Para que nunca más te vuelvan a identificar por tus pies, Veo pies. Sin huella, de mal olor. Muy bien. Va a sacar René Higuita. De su portería. Vuelve a acomodarse Colombia. Va a parar sus líneas. A ver si vuelve el fútbol de Colombia que vimos en la parte inicial. La puerta ahora en la bomba central. El que viene a recuperar el zapare. El central ha pitado antes. Falta, falta, falta. Tu cuerpo pide. Pasión. Tu cuerpo pide. Conga. Conga. Se reanuda el juego, señoras y señores. Estamos en 2 minutos 20 segundos. René Higuita para sacar. Aquí está Francesco. Le observan a René Higuita. Wilmer Cabrera es el que va a producir el cobro en el gol. Caracol 95. Con nadie con Colombia, con todo el corazón. Con nadie con Colombia, la gente vive con. Oe. La puerta de la bomba central, recuperación de Poyet, arrancando Poyet, buscando la parejita sobre la parte izquierda. Llega Jano, se adelanta muy bien, protege Bermode, viene Guita a reventar en la media luna de Suárez. Ya lo peco fuerte, la puerta viene a Boa, saltando Boa, saltando también. Y vera Arboleda queda dividido en la puerta para Herrera. En el ese número 4, busca la salida por Tavares Silva. Ángulo izquierdo, se va Uruguay. Alls, el placer de la frescura. Buscando ahora a Gutiérrez, le peco fuerte, se aperta a Angulo de Sanda. Le peco con la cabeza, buscando a Rincón, Rincón por ella. Muy bien, se apoya Leonel, Leonel, abre un poquito la cancha, arrancando Sanda. Arrancando Sanda, anda Rincón izquierdo. Por su espalda se fue Rincón y al frente está Leonel. Oscar Leonel, levanta la patata, la pide el tiro, la mato con el pecho, llega el tiro, le va a pegar, pégale, se acomodó, pégale, pégale, tiro, no se caiga, la pide a la derecha. Moa se la cortó. Estaba pidiendo la luna de Arboleda. Es el gol, Calacol 95. Así es la gente con horizonte. Gente que quiere más, gente que ve más allá. Gente que merece una buena recompensa por su trabajo. La corta tiene su horizonte. Dele el mejor horizonte a su pensión. El lateral saque de banda, cola granulada, J.M. Y los efectivos, Wilber Cabrera, son cuatro minutos ahora. Televidenta de Colombia y de América. En esa silla internacional que está originando Calacol. La verdadera Poyel que está abriendo la cancha a Otero, que le mete un taco peligroso. Llega primero Bermúdez a cerrar. Alcanzó a engañar el central. Dice que no hubo penalti. Que se tiró el jugador de Uruguay. Ahora lo veremos en la repetición. Este es el gol, Calacol 95. Esta es una promoción como para quedarse mudo. Por la compra de su celular Comcel. Participa en la rica de dos espectaculares Peugeot 306 convertibles. Arranque a ganar. Viene el cruce de Bermúdez. Se cayó solo el jugador uruguayo que tropezó con Bermúdez. Se quedaba en el piso. Está lesionado Bermúdez. Se para allá. Miren ustedes que se tropieza el jugador uruguayo y cae. Cuando Bermúdez ya está en el piso. No hay pena máxima nunca. Saca Uruguay. La pelota se la devuelven a Colombia. Y viene a cobrar ahora el saque lateral Cabrera. Se prepara Cabrera en efecto sobre 5 minutos. Vamos a 40 de ir a serie de tiros desde el fondo de Pena Máxima. Que sea lo que Dios quiera pero que Dios siga queriendo a Colombia. Qué monocón. Agua Cristal presenta las 6 mejores jugadas del partido. Botellón, Garrafa, una pareja sin par 750 y 250 centímetros. Frío, Pac y 500 centímetros. Agua Cristal, Postobón. El equipo más completo de esta copa. Está buscando a Otero. La pelota no alcanza a controlar. Si lo hace sonda, se apoya a Alexi Mendoza. Esconde a Alexi Mendoza la pelota. Muy bien. Se abre Leonel. La pide Harold. Primero se apoyó el rincón que pega la pelota a la banda. Sobre el costado izquierdo. A levantar la pelota. Prefiere jugar con el pibe. Le da un ataco. Bien. Le salió bonito en la pared. Níber. Pibe ahora. Arranca el pibe. Juega bien Colombia. Más ofensivo. Se metió en la diagonal. Rincón. Rincón. No pudo pasar una pelota que controló bien desde atrás. Méndez. Ha caído ahora mismo. El vuelve a incorporarse. Sale Méndez. Lleva la pelota. Va a meter el tiro largo. Arrigo. La espera fue ayer. Sigue con la pelota Uruguay. Tiene largo el servicio a Otero. Arranca a Otero de contragolpe. Va a ser Alcaro desde atrás. Espera Otero. Sigue con la pelota. Levantó. Sintro salió desde atrás. Peligroso Francisco Lee. Va a disparar. Le sirve a Wilmer Cabrera. Enredado. Le levantó la pelota. Faltando a Nadie. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡A ti, Luzi! Después de... ...y toca a Sandra y Sandra le envían lateral de rebote. Ahí se dice que lo mandan de público ahora sí para el piso. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Naranja Postoboy es única. Entra por los ojos. Se hace naranja en la boca. Naranja Postoboy. Voltea en esa boca para acá. Saque de banda con la granulada. Juntas, jefe. Méndez sacó control. Muy bien. Rincón se queda con el esterico. Arranca desde atrás. Méndez sube la marca. Lente golpeó. Volterraba. Volterraba con Rincón. Rincón se abre. Boa. Sabien sube la marca. Arrancando desde atrás. Sentido currando en el interior. Esa bataba de Silva. Saltando ahora. A ver, Bodes la pelota para un contrario. Se va con todo a pegarle a Dinolfi. ¡Al marco! Y Guita alcanzó a golpear el palo de su mano izquierda. Y saca de meta. Estamos presentando a Copa América de Uruguay. ¡Vamos! ¡Sí! Vamos al fútbol. A disfrutar el sabor de la Copa Mustang. Gente linda en la tribuna. Goles y emociones en la cancha. Fútbol profesional colombiano. Copa Mustang. El fútbol que va más allá. Arrancando bien con peinando esta parte que le queda a Níber Arboleda. Ahora sí, Níber. Vamos, Níber. Gana el espalda ahí. Níber Arboleda. Vamos, Níber. Se frena un poquito también la marca de Méndez. La buscó el pibe Valderrama. La ha perdido. Y arranca en la diagonal. Ahora torta. Se va el jugador del Peñarol. Mete la parte en el centro con falta. Dice el central. La falta fue sobre Adidas. Se que ya se incorpora. En el gol, Caracol 95. ¡Qué alegría, Colombia! ¡Va a ganar! ¡Pirulito Colombia! ¡Aquí está! ¡Nuevo Pirulito Colombia! ¡Con el sabor de la emoción! ¡Pirulito Colombia! ¡Aquí está! ¡Calidad Colombina! ¡La falta! ¡Pirulito Colombia! Valderrama que busca el esférico. Está saliendo por izquierda. El central dice que sigue jugando. El pibe se incorpora ya. La puerta manejada ahora en el interior por Apollez. Apollez con ella. Está buscando la salida con Tabaré Silva. Silva sigue con ella. Lucha con Lionel. Está ganando Colombia. Muy bien. Se ha apoyado en el pío. Valderrama arranca Valderrama. Valderrama pone la de Sarico. Lo traban. El central dice que... ¿Cuántas faltas necesita el árbitro que le hagan a Valderrama para mostrar las tarjetas? Las tarjetas amarillas. Esta fue una falta de atrás cuando ya pretendía salir con el nuevo Lozano. Arranca Lozano. Lozano se queda con la parola. Entregando a Arboleda. Arboleda esconde el esférico. Busca quien entregar. Se cierra en la salida y otra falta. Muy bien Níver. Protegiendo la pelota. Falta, falta. Jugos. ¡Tutti frutti! Rincón le está pegando. Abrió a Santa. Santa, Santa, Santa. Alcanza a controlar. ¡Ay! Se le acabó el cambo. ¡Ay! Que puede despertarse Wilmer Cabrera primero. Cabrera. Bueno, nosotros estamos sufriendo como ustedes allá, Dios mío. Si estas imágenes pasan por su retrovisor, es porque usted tiene un Toyota. Toyota. Nada les pasa. Bien, Alexi Mendoza se apoyó, René Higuita. Llega Francescolli por encima de él. Despejó buscando a Valderrama. Valderrama le mete la cabeza. Al apoyo a Rincón. Llega el choque fuerte. Le pegó Silva y la pelota en previo de Higuita. Estamos en la segunda parte de Uruguay llevado a Colombia a cero. ¡Quince, quince, quince minutos! Así es la gente con horizonte. Gente que quiere más. Gente que ve más allá. Gente que merece una buena recompensa por su trabajo. Dele el mejor horizonte a su pensión. Ahí está el central Fénix Benegas de Paraguay. Ahora miramos el reloj. Seguimos, informamos el tiempo. Wilmer Cabrera que se queda con ella para Jaro Lozano. ¡Vamos, Colombia! Jaro Lozano que se queda con la pelota. Jugando mejor Colombia. Fíjense cómo son las cosas. Arranando a nivel. No había fuera de lugar. No había fuera del hogar. Y hay falta. Y el señor se queda con la bandera arriba. No había fuera del hogar. No había fuera del hogar. ¡Qué horror! ¡Qué petardo se fue esa línea de ese lado! El señor Bomber Fierro de Ecuador. Le acaba de poner un fuera del hogar que no existía. Menos que la pelota estaba atrás cuando salió. Había un jugador por la parte de arriba que habilitaba a nivel Arboleda. No, 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 no. Bueno. Es el local. Hay que entenderlo. Va a pegarle Herrera. Herrera se prepara para levantar esta pelota. Viene Cabrera a saltar. Cabrera viene con Francesco. Y Francesco le disputa. Cabrera protege. Y la pelota se va a la zona de traslado. Y la pelota cobra Colombia. Uruguay lleva uno. Colombia a cero. Al tapito primero el central. Dice que es a dos manos. Entonces el lateral. Y si es lateral, en efecto lo hace Colombia también con Cabrera. El mismo recogió la pelota y lo levantó. Para el pibe. Ganando ahora en la parte media Francesco Lee. Buscando ahora Tabaré Silva. Lo enreda ni falta. Dice el central que favorece a Colombia. Bueno, con Tabaré Silva encima de Harold Lozano. Con mala intención. La pelota para el tino. Está guapiando muy bien. La lejó para el pibe Valderrama. Ahora sí Colombia. El tino, el tino, el tino. En de cuatro. Está rincón de taco. Rincón, rincón. Está llegando. Falta la compañía. Rincón, rincón, rincón. Prueba suerte desde ahí. Rincón, rincón. Al pibe Valderrama. Se le entregó mal. A veces pero hay un poquito de rincón. La parte de la bomba central. La de la pareja en el estón del esférico. Muy bien. Dejó en el camino a Otero. Sigue con ella. Quiere cambiar de flanco. Colombia controlando. Manejando ahora en terreno de Uruguay. Vamos. Anda, santa con el esférico. Me imagino. Tino, tino. Ahora sí se le queda la pelota. No se vaya a caer, tino. Vete la tino en la cabecera del área. El central dice que siga jugando. Se queda el pibe. Abrió cara. Va a probar suerte. La pueden dejar a santa. Entregó Cabrera primero. Cabrera. Sí, sí, sí. No pudo acomodar esa pelota al fondo. Ni rincón que llegaba de atrás. Ni siquiera ni ver a Arboleda. La mejor oportunidad de Colombia en el gol. Caracol 95. Halls. El placer de la frescura. Va a despejar ahora. Ahí está la repetición. Uy, no. Cómo se le escapó esa pelota al Tino Esprilla. Por Dios. Estaba listo para el gol del empate. Muy bien Cabrera. Que ahí era falta de rincón. Por el Francesco. Y seguramente a él se le ha mostrado tarjeta. Porque como es contra Francesco. Pero no. No le mostró tarjeta, afortunadamente. Colombia se va aproximando poco a poco. Fútbol tiene. Necesitamos el gol. A ver si lo puede conseguir Colombia. Ahora hay una falta sobre el marco de René Guita. Perigroso. Ustedes saben que en el pelotazo los uruguayos son especialistas. Pero no. No peguemos en ningún momento de percibir. Aquí optimismo y amor por la camiseta es lo que tenemos. A ver quién le va a pegar ese esférico. Méndez es el que está ahí con el número 14. El jugador del Nacional de Montevideo Uruguay. Ah, aquí René Guita. Estamos en 18 minutos. Se cobró con Francesco Elvierto. Va a cerrar Bermúdez. La tocó y la mandó a la última instancia. El tiro de esquina. Es para Uruguay. El tercero. No se mueve de bien ese Francesco. En todo el momento es un gran jugador. La gente en la tribuna. Algunos de pie. Cobra Francesco. Francesco Elicobro en gordo. Salió Leonela. Cerra la marca. En taco primero Poyel Francesco. Y al marco. Y Guita la soltó. Y la mandó Bermúdez finalmente a la última instancia. El central está pidiendo falta. Vamos a ver. No pasó nada. Estaban pidiendo falta. No pasó. Harina de trigo. Haz de oro. Rinde. 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 Que da gusto. Ahí estaba la repetición. Donde Guita soltaba una puerta que era suya. Y Bermúdez la despejaba. Finalmente hubo falta. Entonces por eso se reanudaron las acciones a favor de Colombia. Les informo el tiempo de juego. La bola va rodando el tiempo. Vamos a hacerlo. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 19.50. Llamó para 20 minutos. Sigue transportando Colombia. Viernes a perna. Se alcanza a llegar. Sanda controla Méndez primero. Estamos a 25 minutos del cierre de este partido. ¿Cómo están las cosas? Vamos por tercero, cuarto lugar. Pero si seguimos jugando bien. Tiene que llegar el golecito. Dios mío. Lo merecemos. Es el gol. Caracol 95. Agua Cristal presenta las seis mejores jugadas del partido. Botellón, Garrafa. Una pareja sin par, 750 y 250 centímetros. Frío Pac y 500 centímetros. Agua Cristal Postobón. El equipo más completo de esta copa. Arrancó de atrás. Arrancó de atrás. Viera. Frilla. El tino. El tino va. La marca de Méndez. El tino. Se metió. El tino. Se metió. Cayó. Solido el tino. Puede recuperar la pelota. Y la ganó primero Méndez. Ahí en el área como es el deble. Cómo cae de fácil el tino. Es el gol. Caracol 95. Papi. El equipo de carretera. Este, papi. No este. Y por favor, no corras. Manda a revisar los premios. Lo demás. Está bien. Los papeles. Están en regla. Podemos irnos. Papi. ¿Qué esperamos? Los niños atrás. Paquetes y maletas en el baúl. Que nos quiten visibilidad. Hagámoslo por ellos. Recordemos que ante todo, somos papás. Campaña Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. Ahora controla por derecha. Francesco Lee. En el medio está torta. Hoy se abre un rechazo que se va larga. La pelota para Fernando Alves de Uruguay. ¿Qué importa si tu carro es rojo o azul? Si es grande o pequeño. Fíjate en las cosas que realmente importan. Como la marca. Fíjate que sea Chevrolet. Porque sólo así tendrás lo que buscas. La más amplia red de concesionarios. Más de 2.500 técnicos especializados. Repuestos originales. Asistencia Chevrolet. Memo llave. Y una línea de atención al cliente las 24 horas. Chevrolet. Un mundo de respaldo. La novela de las 8 es María Bonita. Con Adela Noriega. María Bonita de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la cadera 1. Ahí está la repetición de la pelea por la pelota del tino. Caramelos Noé. Tentación irresistible. Valderrama que se va. Valderrama por la pelota. Está limpiando el camino. Atrás le quedó a Lionel. Lionel le puede cambiar a Wilmer Cabrera. Viene Wilmer Cabrera. Se está adelantando primero. Torda se queda con la pelota. Arriba Otero. Pide el esférico. Está ganando bien ahora Harold. Ganando la pelota el colombiano. Lozano sigue con el esférico. Limpia el camino. Llega a la derecha. Y falta para que le ponga el dolor. Ahora sí. Este muy sabio. Pero no. Nada. Es una falta para tarjetas porque está cortando incluso un avance. Muy bien. Harold Lozano desprendiéndose por esa zona. La falta fue de Tabarez Silva. El árbitro no dice nada. Simplemente muestra el punto donde se debe cobrar. Y va a cobrar Valderrama. A ver si por arriba llega el empate. Bermuda Rincón o el tino. Bermuda Rincón o el tino. Ahora Lozano también va a saltar. Va a cobrar Valderrama. Arriba muchachos. Vamos Colombia. Colombia. Estamos contigo Colombia. Arriba. Soltó el arquero. La soltó. Y el central dice que sigue jugando. Y ahora sí con la ronda de la bomba central. Está subiendo el último hombre de Colombia. En el salario sin endoza. Se queda con el lleno de la hora. El albares por el esférico. Juega fuera de lugar ahora el conjunto nacional de Uruguay. También el tino golpeado. Prueba suerte Rincón. Abrió la cancha. Buscó al pío Valderrama. Le quedó el pibe. El pío va a levantar el cintro. Nivel pasó. Rincón al remate. No alcanzó a hacer contacto con ella. Sí lo hizo Méndez que arrebentó ese esférico. Es el gol de Caracol 95. Chic FX. El único sistema de afeitar con hojas flexibles que se adaptan perfectamente a las curvas de su cara. Chic. Tecnología de avanzada. Un mal rechazo de Bermúdez. Dejaba en posibilidad a un jugador uruguayo. Sigue jugando bien Colombia. Está por fuera. Estrilla porque le salió al guayo y no le han dado tiempo para que entre de nuevo al terreno de juego. Acer Pack Multimedia. Sonido y video en movimiento. Con el que juegas tu propio partido. Acer. Tecnología para crecer. Saque de banda con la granulada. JGP. JGP. Bueno y la pelota de la cana de ahí. De torta ahora el del Peñarol. Ahora enviado a la parte izquierda. Se le va a hacer una falta. Aquí está ingresando Alexis Mendoza. El centro lo autoriza también para que entre el tiro a Frilla. Ahí está la repetición anterior con la falta de Alexis. Y se va a cobrar a favor del conjunto uruguayo. Con nadie con Colombia, con todo el corazón. Con nadie con Colombia, la gente vive con. Pasa Cariguita, Pimote en su propia área. A la izquierda se pierde, Francescoli. En el extremo izquierdo de sus televisores. Repito, estamos en 25. Faltan 20 para que termine el encuentro. Va a entrar León. Va a entrar Freddy León en Colombia. Cambio está cantado. Me parece que sacan a Níber Arboleda. Para darle un poco de más aire al ataque de Colombia. A ver si muele en la defensa. Que es lenta de Uruguay. Hay que jugar al pelotazo un poquito también. Para tratar de llegar al empate. Uy, peligroso esto, peligroso esto, peligroso. Oye, lo ha metido al centro. ¡Gol! ¡De Uruguay! En 25 minutos o cero. Se escude este estadio. Que se calienta los fondos del frío de esta parte del continente. Uruguay lleva dos horas asegurando prácticamente. Se pasa a la siguiente ronda. Que es la gran final de la Copa América. ¡Columbia cero! Lo vimos. Desde cuando agarró la pelota a Poye. Vimos el peligro grande porque le estaban picando a la espalda. Del jugador Bermúdez Cabrera no iba a llegar. Adivinó un poco René Higuita. Pero fue muy tarde su reacción. Se anticipó Otero. Y esto se liquida. Señores, dos por cero. ¡Qué lástima! El mejor partido que ha jugado Colombia en esta Copa América. E igual lo pierde. Es el gol Caracol 95. Con un celular Gonzalo usted nunca estará fuera de lugar porque Gonzalo es máxima cobertura. Haga un gol con la cabeza comprando un celular Gonzalo. Bueno, ya se produjo la sustitución. En el terreno de juego está León. A ver si se consigue la anotación. La pelota de Francesco Lee. Hubo falta. Y la falta fue de Santa que le está protestando al paraguayo Félix Venegas. Aquí se produjo un cambio. En el campo de la salud se está produciendo un gran cambio. ¡Entra Salud Colmena! La primera EPS del país donde usted elige. Ya acabó Méndez. Llegó la pelota de Francesco Lee. Francesco Lee está buscando a Dorda. Arranca Dorda también. Levantó la pelota Poyer. Ha quedado en Dorda. Arrancó también Francesco Lee. Méndez sobre la parte izquierda. Llegó y guita bien abajo. Se quedó con la pelota. Naranja Postobol es única. Entra por los ojos. Se hace naranja en la boca. Naranja Postobol. Voltea esa boca para acá. La puerta por la parte derecha. Wilber Cabrera que se descuelga. La está pidiendo León. La está pidiendo también Rincón. Rincón se queda con la pelota. Está volviéndose Rincón. Le puede pegarle ahí. Pégale, pégale. Rincón invie el camino. Se queda León. Levantó de zurda. Le está pidiendo. En el cabezazo se adelantó primero Francesco Lee. El rechazo. Bueno, la parte izquierda para que suba Santa. Llega el choque Santa. Alga suele levantar la pelota. Queda Alves. Sale de su área y se queda con el esférico cuando fría. Insistía en la marca. Uruguay lleva dos. Colombia cero. En este partido que lleva ya 28 minutos. Y aquí se va a producir otro cambio. En el campo de la salud se está produciendo un gran cambio. Entra Salud Colmena. La primera EPS del país donde usted elige. Entra Cardona. Y van a sacar a Santa. Van a sacar a Santa en Colombia. Y entra Cardona. Primera vez que juega en esta Copa América. 95. 28 minutos. Es una lástima porque cuando perdimos jugando mal con Brasil. No lo merecíamos porque jugamos mal. Pero cuando se juega bien e igual se pierde cometiendo dos errores en jugadas aisladas. Es una verdadera lástima porque se podía y no se puede frente a un equipo como Uruguay. El único argumento que ha mostrado es el pelotazo. El dos pelotazo. Uno a Francesco y para nosotros de fuera de lugar. Y en otro pelotazo a Poyer que tiró muy bien el centro al pit post tiro penalty. Llegaron las dos acciones de gol. Y Colombia igual está perdiendo. Como cuando jugó mal frente a Brasil. Pero bueno. Ese es el fútbol. Muchas veces dan más resultados los equipos prácticos como este Uruguay. Otra vez el señor de allá de ese costado. No hay no levantar la bandera. Se quiere mostrar. El juez de línea ecuatoriano. Y aquí va a hacer un cambio Uruguay. Y van a meter a Manteca Martínez. Se prepara Manteca Martínez. Estamos en 29.40. Por fin se va a producir un cambio. En el campo de la salud se está produciendo un gran cambio. Entra Salud Colmena. La primera EPS del país donde usted elige. Saca a Francesco y entra el Manteca Martínez. Sergio Martínez ha votado a Francesco para que el público lo aplauda. Escuchen. Faltan 15 minutos. 15 minutos. Viniltex de Pintuco. Y en lo que va del partido hay que decir. Mejor Colombia teniendo la pelota. Más seguro que los partidos anteriores. Con un poquito de más profundidad. Pero mucho más contundente a la hora de anotar el equipo uruguayo. Lo demuestra la estadística. Ha marcado con estos dos goles. Ocho. En los cinco partidos que ha jugado. Es un equipo que tiene un ataque importante sin ninguna duda. Ese es el gol Caracal 95. Nadie puede correr por ti. Nadie puede crecer por ti. Pero hay señales y guías que te hacen más fácil el camino. Desde hace 111 años. El Banco del Estado se ha preparado para estar contigo. Para ayudarte a llegar tan lejos como quieras llegar. Queremos que llegues a tu meta. Banco del Estado. Un banco para todos. Ha pitado el sendal que se ha deportado de esa pelota. Y entonces, si hay fuera de lugar, está cobrando el pibio Valderrama. Dejando a Cabrera. Arranca Cabrera. Estamos con las 10 y 30. Darío Arismendi presenta al cuantero Nicolás. Buenaventura en cara a cara. 10 y 30. Recuerden. Por la cadena uno. La puerta ganada ahora por Rincón. Rincón está buscando la guapa. Sobre la parte izquierda. Cartona que se va. Cartona que se va buscando al tino. Picando el tino. También Moaz. Se vuelve a caer el tino, hombre. Tino tiene que tener temple. Tenerse de pie ahí. Llegar a guapiar como ahora. Y vuelve a caer el tino. Bueno, y el público aquí protesta un poco. Es él con Caracol. La BN5. Así es la gente con horizonte. Gente que quiere más. Gente que ve más allá. Gente que merece una buena recompensa. Por su trabajo. Dele el mejor horizonte a su pensión. Arranca Rincón. Estamos en 32 minutos. Sin forma exacta. Se vive Valderrama con la pelota. Buscando a Jano. Los arrojaron. Esconde la pelota. Arranca. Sobre el ángulo de Moa. Cerro y la observa. Mete la pelota a cara al ángulo izquierdo. Aquí está el tino. Vamos, tino. De frente. Se me vaya a caer tino. Aquí lo traban. Y el central. Dice que hubo falta. Claro, no era para menos. Cobro de tiro libre. Al paro de la mano derecha. Se va Fernando Alves. Falta que cobra Colombia. A ver si con bola quieta. Sí, alcanzamos allá a conseguir por lo menos el golecito. Porque estamos en 32-30 ya. Atención que le va a pegar Colombia. Cardona le pega bien. Cardona le pega duro la pelota. Cardona se impulsa a dos hombres en barrera. ¡Al marco! Ahí la tapó el arquero Fernando Alves al palo de su mano derecha. Es el gol. Caracol 95. Si su cuenta corriente no está jugando en su mismo equipo, tenga una cuenta corriente caja social que se mueve con usted. La boda marcada ahora para Harold Lozano. Harold Lozano viene por el escérico. Ha perdido Harold. Lo ha ganado Poyet desde atrás. Este gol Manteca Martínez. Se interpuso Rincón muy bien. Rincón se queda con la pelota. La ola. Ay, Dios mío. La India está feliz. No se cambia por nadie. Wilmer Cabrera que se va por la pelota. Ya se sienten campeones de la Copa América los uruguayos. Le falta enfrentarse con el ganador de Brasil. Y Estados Unidos, Wilmer que se va en la diagonal, ha perdido. Finalmente ganó Moaz y lo bajan. Falta, falta. Les informo el tiempo de juego. La bola va rodando el tiempo. Va pasando. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 33-40. Estamos en los últimos 12 minutos del gol Caracol 95. Pásela, pásela voz. La cuenta solar en UPAG de las Villas irradia intereses diariamente. Abra ya su cuenta solar en las Villas. Y madrúguele a la rentabilidad. Las Villas le sirve. Venga. Arriba, saltando por esa pelota. León, nada más le puede controlar. Primero le ganó la espalda, Poyet. El rechazo de la saca de Colombia. La vuelta favorece. Sin embargo, según la señal de Félix Benegas, algo junto colombiano. Ahí está Rigón. Entregaron la pelota. Estamos presentando desde Uruguay, Copa América 95. Copa América del Cadáveres, Marco Luciana. Copa América del Cadáveres, Marco Luciana. León y Álvarez viene por la pelota. Ahí está en tres cuartos de campo la pide Jaro Lozano. Puede entregar la pelota arriba. Jaro ya lo hace muy bien. Está entregando a Cardona. Se queda con la pelota a Cardona. Cardona bajando un poquito. Y el central dice lateral servicio de banda. ¡Vaya! ¡Vaya! Pide la tapa de los productos Postobón. Con la tapa premiada, paga su gaseosa. Sigue tomando. Que Postobón sigue pagando. Entra Beicón. Sacan a Adinolpi. El autor del primer gol del equipo uruguayo se va del partido. Atención. La novela de las ocho es María Bonita con Adela Noriega. María Bonita de lunes a viernes a las ocho de la noche por la cadena uno. Con la que se va el zona de volandés. A ver un golecito que nos regale Colombia. Rincón con ella para Anneli. En el gol Rincón. Rincón se queda con el esférico. Y estamos ahora en 35. Y es para que se acabe esto. Jano Lozano limpia el camino. Lo cruzan. ¡Fulta! El central ha pitado a favor de Colombia. Y está para pegarle el tiro. Leonel a su lado. A la izquierda está el pibio Valderrama. Y aquí Alves. El arquero de Uruguay. A ver un golecito ahora. Puede despertar inquietud en los uruguayos. Aquí está la entrada de Jano Lozano. El choque que tenía con Abejón. Y acá acababa de ingresar. Y la falta que ha pitado el central. Dobro del tiro libre para el tiro que la pidió. Se tiene confianza el tiro. El ángulo derecho que no aparece mostrando las cámaras de la televisión uruguaya. Está libre de Alves. Y la puede levantar. Yo les cuento. El Tino va por la pelota. A su lado está Cardona. El Tino va por el esférico. Se impulsa. El Tino se impulsa. A ver quién le pega. Es el Tino Ricón. Es el Tino. Cardona quedó al frente. El Tino golpeó la barrera. Le quedó a Leonel. Le puede pegar a Leonel. Le mandó en sombrerito para nadie. Rechaza finalmente. Escocerrera. La pelota en tres cuartos de campo. Ahora para Alexi Mendoza. Que prueba suerte. Le pegó. Rebote. Esa pelota. El predio de Alves en el gol. Caracol 95. Si siente que su dinero no vale ni un peso. Póngalo a ganar intereses diarios con Superahorro Bancafé. Señores, el partido está liquidado. Lo liquidó Otero a los 25 del segundo tiempo. Cuando anotó el segundo gol. Colombia ha intentado, ha luchado, pero ya ha replegado. El equipo uruguayo le queda muy difícil a Colombia penetrar esa defensa que ha sido importante. De esa manera están ganando el partido a Colombia. Está llegando Uruguay a la gran final. Ven, ven, Piltac. No me oyes. Sordas, pero ricas. La indiscutible menta. La parte de la mitad del campo ha venido a Jaro Lozaro. Gala Manteca Martínez. Arranca la Manteca. Y Manteca Martínez con la marca de Leonel. Manteca, cáncer de garotero. Se le levantó la pelota. Ordenes, Chapoyer, que se eleva. Le queda el pibre que la mata con el pecho. Está buscando a Leonel. A Jaro Lozaro le queda a Jaro en el centro. Dice, siga jugando. Yo lo sigo narrando aquí desde Montevideo, Uruguay. Ahora ya tenemos las 11 y 20 minutos. A la izquierda, Manteca Martínez, que se va. Martínez para levantar. En la cabecera del área. La mató con el pecho. Antes de que se salga esa pelota, pues entonces me consigue con el esférico. En el gol, caracol 95. Se la lleva con pelota dominada. Observa, mejor comprese un televisor. ¡Phillips! ¿Para dónde, Lozano? ¿Para dónde? Tiramos la pelota ahora a cualquier parte. Aquello otra vez falta. Que favorece a Uruguay. No la ha podido agarrar León. Ni porque se la han dado, ni porque la ha buscado. Ese cambio, hay que decirlo claramente, no le funcionó a Hernandario Gómez. La intención era buena, pero no le funcionó al técnico colombiano. Y recibimos el gol justo cuando se anunciaba el cambio. El segundo gol que prácticamente liquidó este partido. Colombia jugará el próximo sábado por tercero y cuarto lugar ante el perdedor de Estados Unidos y Brasil. Transmitirá el gol caracol 95 con su servicio desde las 12 y 30 del mediodía. Aquella es la falta que favorece a Uruguay. Alls, el placer de la frescura. Y va a ingresar el número 15, Saralegui, Marcelo Saralegui, en la selección uruguaya. Tres cambios de campo hace el técnico Héctor Núñez de Uruguay. Conga, el sabor que tu cuerpo pide. En el cobro del tiro libre, Méndez se prepara. Aquí está León comandando la barrera. Bien, llegó y tal para de su mano derecha. Se quedó con la bola. Estamos a seis minutos del cierre de este encuentro. En semifinales está el gol caracol 95. Disfruta Pony Malta, bebida de campeones. Fuera de lugar de Panteca Martínez, Cobra Colombia. Les informo el tiempo de juego. La bola va rodando, el tiempo va pasando. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Estamos en 45 para que se acabe esta ronda de semifinal. Y mañana Estados Unidos y Brasil se ven las caras. Se aporta para Cabrera, levanta el centro. El tiro la pide, el tiro la pide, pica en el área. Sale Alba, así se la lleva. En el punto de Pera Máxima. Vamos entonces, como dice Adolfo, a pelear en tercer lugar. A ver cómo lo pase con Estados Unidos o con Brasil. Gracias a Dios, si en la tele usted está viendo este partido. No se la pierna el próximo miércoles a las 10 y 30 de la noche. La tele con Carlos Dívez, cadena 1. Rincón que llega. Rincón por el esférico. Entregando a Trascardona. Se queda con la pelota a Colombia. Tras por Alexi Mendoza, Alexi Mendoza buscando a Wilber Cabrera. De juego horizontal, Dios mío. También está acabechando a mí también. La plata para Bermúdez. Bermúdez está buscando Alexi Mendoza. Y el próximo miércoles estamos en la ciudad de Medellín. Si Dios lo permite, en Copa Libertadores de América. Estamos en 41. Yo estoy seguro, 41. Quedan 4 minuticos. El central sanciona una falta. Aquí está Félix Mendoza a favor del conjunto uruguayo. Que ya lógicamente toma las cosas con calma. Y este marcador ya lo tiene en la gran final. Otra vez por otro título. En Copa América. Ya han ganado tantas veces. Ya han ido sin gusta. Ya el público ni siquiera vino a acompañarnos hoy como debieron acompañarnos. Leónel, el pibe. La parte atrás. Manejada por Cardona. Levantó la pelota. Arriba, arriba. Golpe de cabeza. Estaba cerrando rincón la salida de Bermúdez. Ha caído este jugador, el 14 que es Bermúdez. Y el central ha sancionado a favor del conjunto uruguayo. 41 minutos del evidente de Colombia. Cuatro minutos para nuestro país. Un buen primer tiempo de Colombia. 25 minutos del segundo tiempo. Porque yo diría que en el momento que vino el primer gol del partido. A los seis minutos. Colombia todavía manejaba bien las cosas. Y en esos 25 minutos reaccionó. Trató de llegar al empate. Una jugada muy clara que desafortunadamente no pudo traducir en gol a Estrilla. En el remate de Cabrera. Y vino el segundo gol. En una desfuida. Una desatención de Colombia en el fondo. Y el partido liquidado en ese momento. Con un 2 a 0 en contra. Ya nada que hacer señores. Y efectivamente llegamos a los 45 minutos. Y Colombia perdió la brújula. Va León a luchar por derecha. Arrancando León. Lo cierra finalmente. Está para el firma. Y manda la puerta lateral. El propio León toma la puerta a dos manos. Está dejando a Cabrera. Cabrera busca al Pibu Valderrama. Se queda con ella. Lozano primero pasa a la puerta del arco. Lozano sigue con el espérico. Se la juegan individual. Cruza un servicio para Rincón. Que mete un taquito con efecto. Que sale bonito para Cardona. Arrancando Cardona. Va a encarar sobre Méndez. La sacó muy bien. En la primera un regate bonito. En la segunda buscó a Frilla. Frilla se frena para levantar la pelota. Alguien que remate. Nadie en el centro. Rechazó José Herrera finalmente. Bonito pase del tío ahora. Pero no hubo quien definiera la pelota. Le queda a Wilmer Cabrera. Que regresaba del fuera del lugar. Wilmer sigue con la pelota. La cruza. Taba de Silva. Ahí falta sanción. El central cobro de estilo libre. El central sanciona a favor de Colombia. Quedan dos minutos. Ahí está la falta. El evidente de Colombia. Se acaba el encuentro. Colombia por el tercer lugar. Frente a Brasil. Frente a Estados Unidos. El próximo sábado la transmisión será del gol Caracol 95. Estará aquí acompañando a la selección. Gana o pierda. Somos colombianos y estamos con ellos hasta el final. Wilmer Cabrera al marco. Un cabezazo de Bermúdez que salió abierto. Y ahora vuelve a recuperar la pelota del tío. Ahora el técnico dominado. El tío con la marca de Méndez. Quiere esconder la pelota. Ha llegado también el choque sobre el ángulo izquierdo. La pelota se va y se va y se va. No fue en la última instancia el tío de Sina. Queda la lucha de Asperilla. Simplemente eso, la lucha durante todo este partido de Colombia. Y lamentablemente el partido se acaba y no pudo aquí Cabrera. Bueno, último minuto. Está la evidente de Colombia. Aquí van los uruguayos por otra Copa América. Una bola cruzada, Cardona. Para los colombianos y la amarilla, ¿no? Qué árbitro este, Valpenegas. ¿Cuántas faltas le han cometido los colombianos? Y no ha sacado sino dos tarjetas amarillas. Una de ellas a Francesco, la que debió ser roja por un codazo. No le echamos la culpa al árbitro, por supuesto, de la derrota. Pero sí hay cositas que le dejan a uno muy en claro que por algo se es local. Los árbitros con público en contra del visitante se lo van por la más fácil. Rechaza Colombia, va Frilla. Frilla va, pica, frilla, pica, frilla. León está vestido allá. Hay infracción y el central sanciona. A favor de Colombia. Estamos en 44 y 37. A cobrar Leónel desde atrás del público. De pie ya se está acabando el encuentro. Recuperación de Cardona. Busca Leónel en el medio. Está ganando Uruguay. Va por su décima cuarta Copa América. Y Colombia todavía no tiene ni una cosita. La pelota tocada por Rincón. Ningún se queda con Leferico. Muy bien, fío. Vuelta, vuelta, vuela con ella. Mañana es el día de nuestra independencia. La pelota tocada atrás por Leónel. El aniversario más de la independencia de Colombia. 45 minutos ahora. Y algunos segunditos. Corta Leónel. Se acabó final. En la gran final está Uruguay. Y Colombia va por el tercero o cuarto lugar. Eso lo sabremos el próximo sábado. En la señal que llegará desde el centenario de Montevideo. En un estadio que estamos seguros estará a reventar. Por la décima cuarta Copa América. Y Colombia pues a replantear un poquito.